Dentro de tu alma Preocupado por tu causa es Pues yo estoy pensando siempre en ti Pues tu forma es parte de mi ser Pues yo estoy pensando siempre en ti Y tu cuerpo yo puedo acariciar Eres tu rosa de mi jardín La cual nunca quiero yo cortar Pues mil veces yo prefiero morir Antes que tu amor yo marchitar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.